El cerro de la queja de un campesino Y que las nubes pasan y pasan y ni una gota quiere caer El campesino está olvidado Desde hace siglos con una estaca sigue sembrando El campesino fueron mis padres Y mis abuelos, tatarabuelos y hasta yo mismo Un fatigado regresa a casa que el campesino Pues su trabajo es más de ocho horas de solazón Sus herramientas son lo machete y el asador Lucha que lucha con la esperanza de que mañana será mejor El campesino está olvidado Desde hace siglos con una estaca sigue sembrando El campesino fueron mis padres Y mis abuelos, tatarabuelos y hasta yo mismo Como recuerdo aquellos años cuando era un niño Junto a mis padres nos enseñaban a trabajar Pero en el campo hay tanta miseria que no nos da ni para estudiar Y cada uno de mis hermanos poco a poquito se echó a volar El campesino está olvidado Desde hace siglos con una estaca sigue sembrando El campesino fueron mis padres Y mis abuelos, tatarabuelos y hasta yo mismo Bienvenidos a la vida Así que tú me das tomas